Con respecto al Ministerio de Seguridad, les voy a dar algunos datos, voy a leer para ser preciso. Al 911 han entrado más de 47.000 llamadas relacionadas a lo que respecta el coronavirus en la provincia. El día de ayer se han recibido 300 consultas de distintas variedades, 406 llamadas por incumplimiento de aislamiento social. Esto se hace en controles posterior a estos llamados. Se han aplicado más de 22.700 procedimientos en toda la provincia a raíz de distintos llamados y controles que hay que hacer. 7.412 personas demoradas hasta el día de la fecha. Es un número grande para una provincia y esto es a raíz de que no estamos cumpliendo con lo que corresponde. Hay un promedio de 250 a 300 personas por día que son demoradas por no cumplir los protocolos que están establecidos. 20.000 vehículos se controlan por días, aproximadamente. 677 vehículos retenidos hasta el día de ayer. Son números que nos tienen que alarmar porque la gente debe tomar conciencia de respetar la cuarentena. La disposición que sacó el gobierno de la provincia de Salta, todas las personas que ingresan a nuestra provincia deben cumplir sí o sí la cuarentena. Eso está, por más que lo hayan cumplido de los lugares donde ellos vienen, una vez ingresado a la provincia deben cumplirlo. Desde que se aplicó la orden del Ministerio de Nación de que regresan a casa, están alrededor de las 600 personas que van ingresando entre antes de ayer y el día de ayer. Estos números van cambiando obviamente por los pedidos que hay. Estos pedidos están controlados, la AMT hace la regulación de todas las autorizaciones que coordina Nación con la AMT de la provincia de Salta. La provincia tiene más de 7 controles en rutas que son ingreso a Salta, donde está la policía y personal de salud. Esto a partir de que se activó obviamente el plan de regreso a casa. Está todo controlado y con la provincia de Jujuy, obviamente a través de los COES, está el control y todo coordinado con ambas policías. La declaración jurada que sacan, que está colgada en la página del gobierno del Ministerio de Seguridad, es la única con la que pueden ingresar. Eso está bien. Obviamente cada vehículo que ingresa tiene que tener todas las autorizaciones correspondientes, tanto para el vehículo como para las personas con su declaración jurada. La base de datos de las personas que van ingresando se distribuye a APS para los controles que correspondan. Una vez que, por ejemplo, una vez que ingresan a UNOR, son acompañados por la policía y en transporte público hasta los domicilios. Es una forma de hacer el control de que las personas, se controla que el domicilio donde ellos declararon sea el que corresponde. Después, el gobierno de la provincia está haciendo un control con las bases de datos a cada domicilio a partir del día de ayer, sobre todo a los que están regresando a casa. Estos controles se reportan al COCS para mantener el orden y el control de que todos sean visitados.